Otro de los escenarios de humedales nos sitúa ahora en tierra de campos. La laguna de la Nava, en Palencia. Hasta los años 40 era uno de los mayores humedales de España. Pero esta laguna fue desecada en la década de los 50, en pleno auge de la agricultura. Es un humedal completamente artificial. Cuenta con 300 hectáreas recuperadas. El agua, procedente del Canal de Castilla, es introducida todos los años en el mes de octubre por personal de la Consejería de Medio Ambiente. La intención es imitar dentro de lo posible el ciclo natural de la laguna. Inundación en otoño e invierno y desecación durante el estío. Desde octubre llegan miles de anátidas, gansos y patos a invernar. Están catalogadas 253 especies de vertebrados. Es zona de importancia internacional para el ánsar común. Llegan a concentrarse hasta 10.000 individuos y otras muchas especies de patos, como azulones, cercetas, silbones o cucharas. La nava va adquiriendo con el paso del tiempo una mayor relevancia en lo que se refiere a la cría de acuáticas. En esta laguna se reproducen algunas especies escasas en el contexto castellano-leonés, como es el caso del zampuñín cuellinegro o la garza imperial. Durante la primavera la nava se llena de vegetación. Es el momento de cría de las aves. Llega el verano y con la estación, nueva época de pasos migratorios. La nava sirve de refugio a varios miles de azulones mudando y hasta 900 cigüeñas blancas. Es el oasis de la árida estepa cerealista. La nava, conocida por lo que fue en el pasado como Mar de Campos, se recuperó gracias a los trabajos de la Fundación Global Nature. La institución conservacionista inició en los años 90 un ambicioso proyecto de restauración de humedales en la comarca palentina. Comenzó en el año 1990 un ambicioso proyecto de recuperación que comenzó en la laguna de la nava, con más de 300 hectáreas de humedal, que ha continuado en el año 1998 en Boada de Campos y que ha seguido en 2005 en Pedraza de Campos. Son poco más de 500 hectáreas, todavía muy lejos de aquellas 3.000 que, bueno, tanto esplendor dieron a la antigua laguna de la nava, pero desde luego se ha conseguido devolver una parte importante del patrimonio natural que se perdió hace unos años. La nava vive ahora todo su esplendor. Los meses de invernada, de octubre a febrero, son los más idóneos para contemplar el humedal y su vida interior. Las infraestructuras de uso público, desde sus observatorios, permiten divisar la riqueza faunística. Apenas 11 kilómetros de la nava, encontramos Boada de Campos. En este pueblo castellano se erige una de tantas iglesias que surcan en el horizonte en la comarca. La iglesia parroquial a San Pedro Apóstol, del siglo XII, deja constancia del valor histórico del pequeño municipio que intenta sobrevivir al desarrollo. Sus 22 vecinos exhiben con orgullo uno de los humedales esteparios más importantes de la península ibérica, recuperada hace ahora 10 años por la fundación. Con 60 hectáreas de extensión, representa uno de los enclaves para muchas especies de anátidas. El ánsar común, entre otras, escoge cada año este lugar para pasar el invierno. Se convierte así en la zona de descanso de estas aves migratorias. Pero también forma el hábitat ideal para otras especies como el aguilucho lagunero. La variedad y riqueza medioambiental son indiscutibles. La máxima importancia quizás la podríamos encontrar durante el periodo de invernada. Estas aguas someras, en este clima aparentemente inhóspito, es un lugar fantástico que acoge todos los años la invernada de miles de aves acuáticas, sobre todo en sares comunes. Solamente en la laguna de Boada este año hemos llegado a tener concentraciones que han superado a los 25.000 ejemplares que acudían todas las noches a dormir. Durante los meses de primavera y verano, algunas especies, casi todas ellas sensibles y amenazadas, como puede ser el tarro blanco, el ana de friso, los fumareles cariblancos, los tampullines cuellinegros, escogen estas aguas para reproducirse, sacar adelante sus polladas. Y luego estos humedales juegan también un papel muy, muy importante como lugares de sedimentación, de alimentación, de descanso, de muchas especies de aves migradoras en esos largos periplos que realizan desde el norte de Europa hasta el continente africano todos los años dos veces y que necesitan de estas pequeñas escalas en sus viajes para detenerse, descansar durante unas horas, reponer fuerzas y continuar. Además de conservar la gran biodiversidad presente en el humedal, la Fundación Global Nature se ha propuesto a través de diferentes actuaciones impulsar la zona. Una de sus piezas claves es esta, la Casa Museo de la Laguna de Boada. La Laguna de Boada está a escasos kilómetros y medio de esta pequeña localidad y esta Casa Museo no solo desarrolla un papel medioambiental, sino que además es un centro cultural para los habitantes de la localidad de Boada de Campos. Si queréis, os invito a adentraros en la Casa Museo. Estamos en el interior de la Casa Museo de la Laguna de Boada. Todas las personas que se acerquen a la Boada de Campos y visiten la Casa Museo pueden encontrar en su interior multitud de material interpretativo que cuenta desde la historia de la Laguna de Boada hasta todas las especies faunísticas y vegetales que se pueden encontrar en la laguna. Inaugurada en 2007 y situada en el corazón del pueblo, se ha convertido en un elemento más para dinamizar el turismo en la mitad sur de la provincia de Palencia. El centro interpretativo sobre el humedal recibe la visita de muchos turistas que quieren conocer en profundidad los valores ambientales del entorno. Estamos en una de las zonas más atractivas para el turista, la zona interactiva de la Casa Museo Laguna de Boada de Campos. Aquí contamos con una cámara telecomandada desde el centro de la laguna en la cual podemos ver imágenes en directo de la Laguna de Boada. Ahora mismo, si nos acercamos un poquito, podemos ver un grupo de nátidas en la laguna. Toda esta zona interactiva, que es la que más le gusta al visitante, y viendo todo lo que encontramos en la laguna, nos apoyamos del material interpretativo del que cuenta la Laguna de Boada en la Casa Museo. Aquí vemos unos paneles en los cuales podemos ver las diferentes especies de aves que nos encontraremos en la laguna en diferentes momentos del año. Bien sea los invernantes en la época de invierno, los reproductores en la época de reproducción, o las aves migrantes en las que nos encontramos durante los pasos migratorios. La cantidad de aves que hay todos los años en esta época, y sobre todo al amanecer y al poniente, es que es una maravilla. Yo se lo recomiendo a todo el mundo, desde los niños más pequeños hasta la gente más mayor. Es maravilloso. Es eso que te impresiona mucho, de ver la cantidad de animales o agansales que puedes ver, y que tal y como nos pintan el futuro, pues si tenemos la oportunidad de disfrutar de ellos y de venir de año en año, pues nosotros siempre que podemos venimos. Y disfrutamos siempre. Es importante un centro como este. Información, de aprender muchas cosas que a simple vista no apreciamos, es lo más completo. El estar aquí en plena naturaleza y que alguien te informe, digamos, de primera mano. Esta antigua casa solariega pretende ser el centro neurálgico de la comarca. Por eso, sus gestores insisten en programar una serie de actividades socioculturales para contribuir al desarrollo rural sostenible. Una idea en la mente de todos, quizás sea la esperanza a un futuro incierto. Es prácticamente un lujo tener una zona que además de ser casa museo para los visitantes, pues además se puede denominar un centro cultural para los vecinos de Guada, porque allí nos reunimos todos y tomamos algo en la cafetería que tiene. Bueno, pues es otra zona donde un atractivo más para la gente de aquí del pueblo. Es muy importante también que las administraciones fomenten con programas de difusión la existencia de estos humedales, faciliten la visita a los mismos y generen riqueza, como ya la están generando, pero sin duda yo creo que es un potencial que todavía no está lo suficientemente explotado y que es necesario consolidar para que exista esa conjunción perfecta entre conservación de naturaleza y conservación del tejido social de la gente que vive en los pueblos, que son sin ninguna duda una parte igual de importante que los propios humedales. Estamos necesitando una casa rural, una casa rural o varias casas rurales, cosa que, bueno, facilidades no hay muchas, facilidades no hay muchas, y eso sabemos que nos costará mucho tiempo. Así como a través de la laguna, después de los 10 años, nos ha costado mucho llegar aquí, ir haciendo todas las infraestructuras que se han ido haciendo, pues esto también nos costará, pero bueno, no será por dejarlo de intentar.